Golpea Golpea Yo recuerdo chico de este rock and roll Rock and roll Día a día una nueva traición Se ve un lugar donde la luna brilla más Nunca pierdas el control El destino es obsesión Chloritas, luchas, por amor Golpeales Y márchate Ahora sí Duques Día En Radio Día De Nunca pierdas el control El destino es tu obsesión Brincas, lucha por amor Golpeales y márchate Golpeales y olvídate Golpea, Golpea, Golpea Golpea, Golpea, Golpea Golpea, 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 Golpea Gracias por ver el video.